A tan solo minutos antes de comenzar este discurso del Estado de la Unión, EBTV Miami ha tenido el privilegio de poder conversar tanto con el senador Marco Rubio como con el embajador de Venezuela, Carlos Vecchio, el embajador de la transición y del país, en este momento oficialmente reconocido, ya no como embajador encargado, sino como el embajador de Venezuela. Lo veo por el pin que tiene en el pecho. Ya es oficial. Sí, es oficial. Yo primero agradezco al gobierno de los Estados Unidos por aceptar nuestros credenciales. Yo creo que esto es un reconocimiento al pueblo de Venezuela, a quienes han estado luchando en nuestro país, a quienes han dado la vida. En verdad, estoy aquí es por ello. Y creo que refleja el coraje que ha tenido nuestro pueblo para luchar por la libertad y nuestro verdadero embajador está acá, porque para mí ha sido un honor aceptar la invitación en este momento que es tan importante para nuestro país. Senador, muy agradecido en lo personal. Nos conocimos desde que yo llegué acá como un exiliado, como un prófugo de la justicia, de las pocas voces que estaban, era la de usted. Y nosotros sentíamos, cada vez que usted hablaba, un mensaje positivo para nosotros, para llenarnos de energía y seguir nuestra lucha. Así que yo creo que estar aquí hoy es un homenaje al pueblo de Venezuela, a su coraje y a ese amor por luchar por la libertad de nuestro país. Justo, senador. Ustedes invitan a personas con las que comparten valores, principios, y de alguna manera eso indica la línea de su política exterior y local. ¿Por qué comparte valores y principios con Carlos Vecchio? Bueno, primero yo soy demócrata, no demócrata en términos de partidos políticos, demócrata en términos de apoyar la democracia. Todo el crédito se lo merece el pueblo de Venezuela. Son ellos los que están en la calle, son el presidente interino Guaidó y los que los rodean, que cada día ponen en riesgo su vida y su libertad por la causa de la democracia. Nuestra labor desde acá es apoyar eso. Y yo comparto sus ideales y he apoyado la democracia en todas partes del mundo. Y a veces una democracia, alguien sale electo con el cual no estamos de acuerdo y otras veces no, pero es el pueblo que escogió. Y eso es lo que yo apoyo. Y eso es lo que representa el embajador Vecchio estando aquí con nosotros hoy, es que Estados Unidos está firmemente con la comunidad internacional, al lado del pueblo de Venezuela y sus aspiraciones democráticas. ¿Esto significa que el presidente Donald Trump, además de su deferencia con Carlos Vecchio y Venezuela, va en el discurso a hablar, a anunciar, a decir algo más contundente, a anunciar un nuevo paso contra el dictador? Bueno, yo no creo que vayan a anunciar nuevos pasos, porque yo creo que en este momento somos parte de una coalición internacional. Es importante mencionar eso. Esto no es una acción unilateral de Estados Unidos, ni fue un invento norteamericano. Esto fue una decisión de parte de la Asamblea Nacional, que es el gobierno legítimo de Venezuela, de seguir su constitución y invocar un artículo de la constitución. Y nosotros apoyamos eso, como han hecho todos estos países del mundo, incluso ayer 13 países de Europa que se han unido a esto también. Si uno mira, la enorme mayoría de las democracias del mundo están apoyando al pueblo de Venezuela y Estados Unidos parte de eso. Obviamente, espero que el presidente mencione eso esta noche, pero no creo que vaya a ser ningún anuncio, porque realmente nuestro esfuerzo ahora es entregar lo que está pidiendo el gobierno interino, es ayuda humanitaria y seguir el apoyo internacional. Embajador, ¿qué se puede hacer para evitar que Nicolás Maduro quizás no agreda, pero sí decida colocar en la cárcel, ya dijo que iba a utilizar al Tribunal Supremo de Justicia y legítimo para encarcelar a Juan Guaidó, que hasta cuándo iba a ser un presidente virtual, como él lo llama? ¿Qué podemos hacer para evitar que tenga el mismo destino que Leopoldo López? Yo creo que el mensaje de nuestro pueblo es muy claro, se ha venido expresando en las calles. Esta lucha y esta presión va a continuar en la calle, este es un movimiento liderado, como dijo el senador, por los venezolanos, estamos teniendo el apoyo internacional, va a seguir la presión dentro de la Asamblea Nacional y va a seguir la presión internacional. Y estoy convencido que el espíritu de libertad es mucho más fuerte, mucho más grande, y al final siempre la libertad se impone. Eso ha estado siempre en el ADN venezolano. Yo debo decir hoy, y lo comparto lo que decía el senador, que esta es una lucha del mundo libre contra una dictadura, contra una dictadura que ha estado controlada por el régimen cubano y por eso ha sido tan difícil, porque Maduro no está tomando decisiones por sí mismo, está tomando decisiones junto con los Castro. Pero ahora hemos mostrado una fuerza internacional, de una coalición internacional, del mundo libre, para enfrentar una dictadura. Y te lo digo, para mí, como venezolano, como latinoamericano, como americano, me siento orgulloso de este momento, que la causa venezolana sea hoy un símbolo de unión por principios y valores. Yo agrego algo, senador. En 1783, uno de nuestros precursores, Francisco de Miranda, el más universal de los venezolanos, que estuvo en el exilio, en esa época de independencia vino a este país y tuvo el privilegio de estar con lo que se llama los founding fathers, o los creadores de esta patria, y tuvo la oportunidad de cenar con Washington, con Jefferson, con Adams, conversó con ellos, y fue allí donde se inspiró en las ideas de libertad, que luego, 30 años, llevó a Venezuela. Por eso es que yo digo que Estados Unidos no está defendiendo intereses, está defendiendo principios y valores que han hecho esta nación grande. Esos son los principios y valores que está defendiendo el mundo libre. Esos son los principios y valores que estamos defendiendo nosotros. Por eso, hoy, quien defiende la democracia, los derechos humanos, es venezolano. Todos somos venezolanos porque estamos defendiendo esos principios. Senadora, hay muchas dudas entre el pueblo de Venezuela sobre cómo va a ingresar la ayuda humanitaria. Y se lo pregunto para que, yo sé que no va a poder decirlo todo, desde el punto de vista estratégico, pero, por favor, para que le indique, esta reunión de John Bolton con el canciller de Brasil, hay gente que pregunta, bueno, si Caritas y, por ejemplo, la Cruz Roja dicen que no hay condiciones de seguridad para ellos ingresar con la ayuda, ¿quién la va a introducir dentro del país? ¿Van a ser fuerzas militares de una coalición regional? Yo creo que esto ha llegado a un momento decisivo para los militares y autoridades de Venezuela, de cómo van a escribir la historia de este momento en su vida. Ellos van a participar en negarle al pueblo que tiene hambre, que tiene falta de medicina. Ellos van a negarle su ayuda o van a participar en entregarle ayuda a la medicina que necesita el pueblo. Eso no es un tema político. Darle medicina y comida al pueblo no tiene nada que ver con los pensamientos políticos. Eso es algo básico y especialmente dentro de su propio país. Las Fuerzas Armadas de Venezuela existen para proteger al pueblo, no para castigarlo. Así que llegará un momento en que esas autoridades van a tener que decidir o van a apoyar a Maduro en negarle esta comida y esta ayuda a su propio pueblo o no van a participar en eso y van a decir, no, hasta aquí. En este momento adelante vamos a apoyar y ayudar al pueblo, porque esto no se trata de un tema político, de un tema humanitario. Maduro dijo que si no retiraba las sanciones a Estados Unidos, no permitía el ingreso de la ayuda. ¿Cómo va a insistir a Estados Unidos en que ingrese esa ayuda humanitaria? Pero es que él no es el gobierno legítimo de Venezuela. Él es una persona que se ha apoderado de algunas fuerzas militares, de algunas fuerzas policíacas que lo siguen. Pero llega un momento en que las personas, para empezar el propio soldado, el propio policía, su propia familia está sufriendo. Incluso muchos de ellos están pasando hambre. Así que una cosa es decir lo que han dicho en Twitter y en sus reuniones delante de las cámaras. Otra cosa es el momento que tengan que decidir o apoyamos al pueblo o apoyamos a Maduro. ¿Vamos a negarle al pueblo la comida y la medicina que necesita o no? Y yo espero que no. Yo espero que ellos participen en ayudar a distribuir eso y a proteger lo que está entrando al país. ¿Quién finalmente introduce por la frontera la ayuda? ¿Va a ser fuerza de Brasil, fuerza de Colombia, fuerza de los Estados Unidos u organizaciones civiles? Yo creo que las tácticas le corresponde a otros decidir y anunciar por diferentes razones. Así que lo que le puedo decir es que la ayuda va a estar... El pueblo de Venezuela tiene asegurado que existe ayuda y ayuda significa masiva para ellos y su familia va a existir en varios puntos. Y si no le llega, va a ser porque el gobierno de Maduro se lo ha negado. Pero yo creo que no. Yo creo que al final del día espero y le rezo a Dios que estas fuerzas de seguridad apoyen al pueblo en este momento tan importante en la historia del país. Un último mensaje para Diosdado Cabello, quien ha dicho que va a convocar elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional. Ese es un individuo que es un narcotraficante, una persona que yo realmente le presto mucha atención porque él, no sé si va a ser un mes, seis meses, termina en cárcel en algún lugar. Para él no hay futuro. Pero realmente él no se puede salvar porque los delitos que ha cometido son muy graves. Pero le digo a muchos de los altos funcionarios militares que entraron a las fuerzas militares para proteger al pueblo, no para atacar al pueblo, que todavía le existe la oportunidad y que yo le voy a abogar a que Estados Unidos respete y siga cualquier amnistía que el gobierno legítimo le esté ofreciendo. Aquí no se trata de castigar a los militares, más que los militares van a ser necesarios para tener estructura, estabilidad en Venezuela durante esta transición. Pero tienen que ser parte de la solución, no pueden seguir siendo parte del problema. Embajador, ¿el primer venezolano en sentarse allí en el discurso, en este evento, el más importante desde el punto de vista político en Estados Unidos? Bueno, no lo sé si soy el primer venezolano. Bueno, lo que sí puedo decir es que el momento este sí es histórico para nosotros. Porque después de 20 años de haber sufrido una dictadura, hoy estamos representando la nueva Venezuela, la Venezuela libre. Y sobre todo mandando un mensaje de optimismo a nuestro pueblo, que puede ser distinto, que no solo es la ayuda humanitaria, que puede venir más ayuda humanitaria, que podemos tener un país en donde nos podamos reencontrar con una economía abierta, donde podamos ayudar a quien hoy está en una situación de mucha más debilidad, que podamos parar el sufrimiento. Ya 20 años ha sido suficiente. Así que hoy yo sí creo que estamos en un momento histórico, que está viviendo el país, y creo que esto es un reconocimiento a la lucha que ha dado nuestro pueblo. Muchas gracias a ambos por este privilegio, por estas primeras palabras, y bueno, suerte en lo que está por venir esta noche. Regresamos con mucho. Bravo, bravo. Carla, qué maravilla por Carlos Vecchio, de verdad que el reconocimiento. Y qué maravilla por Carla, me voy a dar a perdonar, pero que estar donde está Carla, o sea, eso es, desde el punto de vista periodístico, es un logro. Es un logro, y sobre todo en este día que Carlos Vecchio está entrando en este momento, Melania Trump. Quiero que ponchemos también Carla, Carla que es traviesa, ahí está recibiendo el aplauso, tiene el audio de ambiente, lo puede poner bajito, si es tan amable, mi querido Armandito. Les decía que Carla que es traviesa, quien anuncia la llegada del presidente de los Estados Unidos es el sargento de armas, y Carla se metió ahí en el departamento de seguridad del Congreso, buscó al sargento de armas, y se tomó esta foto. A ver, tiene la foto del sargento de armas, ahí lo tiene, este señor es el que va a pegar ese grito, y va a decir, señora presidenta, entra el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y ella fue y se tomó la foto, ahí está. Qué maravilla, de verdad que ya llevamos nosotros en este canal cuatro, cinco años, transmitiendo el discurso del Estado de la Unión, y siempre acapara mucho la atención, gente. Está muy bonita Melania, y está, se ve radiante, se ve contenta, se ve alegre, ¿no? A pesar de que es un reto el discurso del día de hoy. Así es, un discurso que va a estar lleno de retos, el presidente Trump, sabemos de su verbo beligerante. De su estilo. Sí, aparte de eso, hay de los dos lados, los demócratas, han hecho sus propias invitaciones, por cierto, es como costumbre, una vez terminado el discurso, unos minutos después, el partido, que no está en el gobierno, en este caso, el partido demócrata, tiene por costumbre que el partido, que no está en el gobierno, un vocero de ese partido, le responde al presidente de los Estados Unidos, porque ya les han hecho llegar a ellos el texto del discurso. Aunque yo no tengo ningún temor en afirmar que en cualquier momento va a improvisar una que otra línea. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, y cuida si lo hace por Twitter también. Sí, porque... ¿está entrando quién? Está entrando el secretario de Estado, vamos a colocarlo en pantalla, el secretario de Estado, Mike Pompeo, con el aplauso, también está ahí el secretario del Tesoro, ahí está Pompeo, lo tienen ustedes en pantalla, y el de los lentes, que entró antes, tenemos el audio de ambiente, Armandito, ahí lo tienen, ahí está el que viene adelante, de lentes y corbata roja, el secretario del Tesoro, es decir, viene entrando el gabinete del presidente de Estados Unidos, hay falta uno, que es el sobreviviente designado, siempre es la costumbre, pues dejar un sobreviviente designado, no se sabe cuál es, por eso uno nunca ve todas las tomas, ni se sabe dónde está, que es el que garantiza la sucesión, si llegase a pasar algo en una noche como esta. Ahí tenemos. Ahí están los miembros del gabinete del presidente Donald Trump. Bueno, y va a ser muy interesante ver la reacción al discurso de Donald Trump, porque contra algunos pronósticos, pues los demócratas se hicieron de la Cámara Baja, del Congreso, y bueno, la señora Pelosi ha tenido unos enfrentamientos verbales con el presidente Donald Trump en los últimos meses, sobre todo a propósito de este tema del paro del gobierno, y lo que tiene que ver con la muralla que quiere construir en el sur del país, el muro prendamérico. Ahí viene, esta es la coletilla, déjelo, déjelo, esta es la coletilla original de la transmisión de la voz de América del discurso, es decir, ya va a entrar el sargento de armas, gente. Y también, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, la gran expectación en cuanto a cuáles serán los temas que va a abordar el presidente Donald Trump. Yo creo que uno innegable, quizás el principal, es el económico, porque es el que él vende como su gran logro. Es su gran bandera, la gran bandera es el tema económico, y por supuesto, luego viene el tema migratorio. Parece que dentro de los invitados del presidente Trump va a estar también personas que presuntamente serían sus familiares, fueron víctimas de delincuentes ilegales, que vivían de manera ilegal en este país. Sí, y yo creo que el tema económico es importante para Donald Trump, porque es lo que lo muestra, como que ha hecho a América grande otra vez, como que tiene resultados, como que la calidad de vida se ha recuperado, que ha mejorado. Entonces, es su bandera, y es lo que él tendría que mostrar primero, antes de poder discutir el tema migratorio, desde mi perspectiva. Así es, ahí está nuevamente la primera dama de la nación, en el palco de honor, que si mi memoria no me traiciona, queda a la derecha del podio de la tribuna de oradores del Congreso de los Estados Unidos. Ahí tienen, ustedes todavía están conversando con el secretario del Tesoro, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y vemos las togas, lo cual nos indica que también están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los nueve magistrados. Y hay un tema que no podemos faltar por alto, Carlos, la posibilidad del fantasma del impeachment, contra el mandatario estadounidense, que siempre lo ha tenido como una espada de damocles sobre su cabeza. Así es, amigos, imágenes de nuestro servicio de noticias de la Voz de América, en esta transmisión especial que hacemos en EBTV. Ahí está el vicepresidente Mike Pence y la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, listos para el anuncio del sargento de armas, que dará entrada a el presidente de los Estados Unidos. Y el contraste perfecto es el vicepresidente Mike Pence a la figura de Donald Trump, porque mientras uno es efusivo, es una persona que discute de manera pública, el otro es comedido, es como la figura que le pone un control, en cuanto a imagen al mandatario estadounidense. Ahí creo que ya, a ver, ahí está el sargento de armas, ahí está el sargento de armas, viene el anuncio. Escuchemos. Ahí hace su entrada el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Ahí tenemos a Bush, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Recordemos que habitualmente este discurso del Estado de la Unión se celebra en los meses de enero, el cierre parcial del gobierno, pues, así es, lo puso en mora, y estábamos viendo que el número de veces que ha sido pospuesto el discurso ha sido dos, dos veces, una vez le tocó al presidente Ronald Reagan, que lo pospuso debido a la explosión del transbordador Schallinger, y bueno, el de esta noche se pospone, o fue pospuesto, debido al cierre parcial del gobierno, 35 días. Le batió el récord a Bill Clinton, que había tenido 25 años. Bueno, porque es que al presidente le gusta ser el primero. Le gusta sentir récord. Sí, le gusta, bueno, sentar historia. Saludando como es costumbre, ahí está el vicepresidente Pence, Nancy Pelosi. que no se ve muy emocionada ella aplaudiendo. Vamos a ver cuando el presidente, ahí está saludando al secretario de Estado, cuando el presidente suba, ahí están los magistrados a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cuando suba, por supuesto, el alto mando militar, que poco se siente en este país el alto mando militar. Porque respetan el mando civil. Así es. Esa es la conclusión. Y que tantos militares después no se han convertido en figuras civiles. Así es. Bueno, fíjese usted el caso de Colin Powell. Colin Powell se convirtió en una figura, luego de haber dirigido la Operación Tormenta del Desierto, en la guerra contra San Joséín, luego Colin Powell se convirtió en secretario de Estado, y llegó a rumorarse que se manejó su nombre para ser precandidato presidencial. Bueno, aquí ha habido varios presidentes que han cumplido previamente labor en las Fuerzas Armadas. Así es. Ahí lo tiene. Entrega el texto del discurso. Vamos a ver si logramos ver la ubicación de nuestro embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Carlos Vélez. Yo lo dificulto, yo imagino que debe estar en el balcón. Debe estar arriba. Si está entre los invitados, está en el balcón. Sí. Entonces, no sé. Quizás alguna toma abierta en algún momento. Transmisión, amigos de EBTB. Gracias a nuestro servicio informativo de la Voz de América. Era Bernie Sanders ahí. Iba a ser el comentario. Se cree que el discurso del presidente Trump podría durar unos 40 minutos, gente. Es lo que sea, porque ya el texto lo tienen tanto el Partido Demócrata como la oficina de prensa de la Casa Blanca. Ahí está el senador Rubio. Ahí está el senador Rubio. Sí, ahí está la cantidad de público en el balcón. Allá debe estar el embajador, en la parte superior. La parte de abajo es para los congresistas, evidentemente. Y mis conciudadanos estadounidenses, nos fuimos acá esta noche en un momento de potencial ilimitado conforme empezamos un nuevo Congreso. Estoy acá listo para trabajar con ustedes, para lograr hechos históricos para todos los estadounidenses. Millones de nuestros conciudadanos nos están mirando ahora en esta gran Cámara, esperando de que goberniemos, no como dos partidos, sino como una sola nación. El programa que voy a presentar esta noche no es un programa del Partido Republicano ni uno del Partido Demócrata. Es el programa del pueblo estadounidense. Muchos de nosotros creemos en las mismas promesas de defender los trabajos estadounidenses y defender el comercio leal para los trabajadores estadounidenses. Reconstruir y revitalizar la infraestructura de este país. Reducir el precio de la atención de salud y los medicamentos con receta médica. Crear un sistema inmigratorio que sea seguro, lícito y moderno. Y ir en pos de una política exterior que privilegie los intereses de Estados Unidos. Hay una nueva oportunidad en la política de este país. Si nosotros tenemos el coraje de hacerlo nuestro, hacer nuestra esta oportunidad conjuntamente. La victoria no está esperando a un partido o al otro. La victoria no es ganar para un partido o el otro, sino ganar para nuestro país. Este año Estados Unidos reconocerá dos importantes aniversarios que muestran la majestad de nuestra misión. Y en la fuerza del orgullo estadounidense. En junio cumpliremos 75 años desde el comienzo de lo que el general Eisenhower denominó la gran cruzada, la liberación de Europa por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En el día D, el 6 de junio de 1944, 15.000 jóvenes estadounidenses saltaron desde el cielo y 60.000 más irrumpieron desde el mar para salvar a nuestra civilización, poniéndola cubierta de la tiranía. Y hoy con nosotros están tres de esos héroes increíbles. Joseph Ryan, soldado. Sargento Irving Klocker. Y el sargento Herman Zaychek. Héroes increíbles. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Caballeros, les rendimos homenaje. En 2019 también celebraremos 50 años desde que corajudos pilotos volaron un millón de millas por el espacio para plantar la bandera estadounidense en la faz de la Luna. Medio siglo después tenemos acá con nosotros uno de los astronautas del Apolo 11 que plantó esa bandera, Buzz Aldrin. Gracias, Buzz. Este año los astronautas estadounidenses volverán al espacio en cohetes estadounidenses. En el siglo XX, Estados Unidos salvó la libertad, transformó la ciencia y redefinió la clase media. Y no hay nada que se le parezca en el mundo, no hay nada en el resto del mundo que pueda competir con Estados Unidos. Ahora tenemos que dar un paso audaz y decidido hacia el próximo capítulo de esta gran aventura estadounidense. Y debemos crear un nuevo nivel de vida para el siglo XXI. Una calidad de vida maravillosa para todos nuestros ciudadanos. Es algo que está a nuestro alcance. Podemos hacer que nuestra comunidad esté más segura, que nuestras familias sean más fuertes, nuestra cultura más rica, nuestra fe es más profunda y nuestra clase media mayor y más próspera que nunca antes. Sin embargo, debemos rechazar la política de revanchismo y resistencia. Y abrazar el potencial sin límite de la cooperación, acuerdos consensuados y el bien común. Juntos podemos romper décadas de parálisis política. Podemos salvar todas las brechas, restañar las viejas heridas, forjar nuevas colisiones y soluciones y destrabar la extraordinaria promesa del futuro norteamericano. La decisión nos compete a nosotros tomarla. La decisión nos compete a nosotros tomarla. A lo largo de los últimos dos años, mi gobierno ha avanzado con un sentido de urgencia y velocidad histórica para enfrentar problemas que han sido olvidados por muchos líderes. Ambos partidos en décadas, en los últimos dos años, hemos lanzado y dado inicio a un boom económico jamás visto antes. Nunca hubo nada que se le pareciera. Hemos creado 5,3 millones de nuevos empleos. Y lo más importante, hemos añadido 6,000 empleos nuevos en el sector manufacturero, algo que casi todo el mundo decía que sería imposible lograr. Sin embargo, el hecho es que apenas estamos empezando. Los salarios aumentan a un ritmo más rápido que en décadas. Y hay aumentos en los salarios para los trabajadores, obreros, lo cual es algo a lo que me comprometí. Cerca de 5 millones de norteamericanos entonces dejaron de necesitar de vales comida, vales alimento. La economía estadounidense crece casi dos veces más rápidamente hoy que cuando yo asumí el cargo y se nos considera de lejos la economía más candente en todo el orbe. No hay ningún otro lugar que llegue ni cerca. El nivel de desempleo ha llegado a su nivel más bajo en más de medio siglo. Los afroamericanos, los hispanoamericanos, los asiáticos americanos han tenido un nivel más bajo en términos históricos de desempleo. El desempleo para los norteamericanos con discapacidades también ha bajado a un nivel más bajo en toda la historia. Más personas están empleadas ahora que en cualquier momento en la historia de este país. 157 millones de personas empleadas. Hemos promulgado un recorte impositivo para familias trabajadoras y hemos duplicado el crédito por concepto de los niños. Hemos acabado con el impuesto de muerte, como suele llamársele, impuestos sobre la pequeña empresa, las pequeñas explotaciones agrícolas familiares. Eliminamos la penalidad debido al mandato que se exigía a los individuos bajo el programa de salud Obamacare. Y hemos dado acceso a los pacientes desenganados a curas que habrán de salvar su vida. Y hemos legislado también una propuesta de ley que se llama el derecho a probar nuevos medicamentos o técnicas de salud. Entonces mi gobierno ha recortado más regulaciones en un periodo corto de tiempo que cualquier otro gobierno en todos sus mandatos. Las empresas están volviendo a nuestro país en grandes números gracias a las reducciones históricas en los impuestos y reglamentos. Y hemos desatado una revolución en la producción energética en Estados Unidos. Estados Unidos ahora es el mayor productor de petróleo y gas natural en todo el mundo. Y ahora, por primera vez, en 66 años, somos un exportador neto de productos energéticos. Después de 24 meses de avances veloces, nuestra economía ahora es la envidia del mundo. Nuestras fuerzas armadas son las más fuertes de la Tierra. Y Estados Unidos nuevamente está ganando cada día. Miembros del Congreso, el Estado de nuestra Unión está fuerte. Eso suena tan bonito. Eso suena tan bonito. Nuestro país es pujante y nuestra economía crece como nunca antes. El viernes anunció que habíamos añadido 304.000 empleos nuevos solo el mes pasado, casi el doble de lo que se había esperado. Investigaciones partidarias ridículas. Si va a haber paz y legislación, no puede haber guerra e investigación. No funciona así. Debemos mantenernos unidos aquí en casa para poder vencer a nuestros adversarios en ultramar. Esta nueva era de cooperación puede empezar al confirmar claramente a los más de 300 nombrados, cualificados, que están parados en el Senado durante años a veces. Y esto no está bien. El Senado no ha progresado en cuanto a estas nominaciones, lo cual es injusto para los nominados. Y para nuestro país ha llegado la hora de que tomemos acción bipartidista. Créanlo o no, hemos probado ya que es posible hacerlo en el último Congreso. Ambos partidos se unieron para promulgar legislación sin precedentes para lidiar con la crisis de opiáceos, para promulgar una nueva ley agrícola, reformas históricas al sistema de los veteranos y después de cuatro décadas de rechazo. Hemos creado un sistema de rendición de cuentas en el sistema de veteranos para finalmente despedir a aquellos que maltratan a nuestros maravillosos veteranos. Y hace un par de semanas, ambos partidos se unieron para llevar a cabo una reforma sin precedentes en el sistema de justicia penal. Y habían dicho que sería imposible hacerlo. El año pasado, amigos me contaron la historia de Alice Johnson. Y yo me sentí muy conmovido. En el año 1997, Alice fue sentenciada a cadena perpetua como una persona que había delinquido por primera vez un delito no violento que involucraba drogas. En los próximos dos años, ella pasó a ser sacerdotisa dentro de la cárcel, ayudando a otros a escoger un camino mejor. Ella tuvo un impacto muy positivo en la población de la prisión y mucho más allá. La historia de ella recalca las disparidades y la injusticia que puede existir en el sistema de imposición de penas en el sistema penal. Y hace falta que corregamos esa injusticia. Ella cumplió casi los 22 años completos y había esperado pasar el resto de sus días en la cárcel. En junio, yo comité la sentencia de Alice cuando yo vi a la bella familia de Alice saludándola a las puertas de la cárcel, riéndose y reconsejando la liberación de ella. Yo sabía que había hecho algo correcto. Alice está aquí con nosotros esta noche y ella, la verdad, es una mujer maravillosa. Alice, por favor. Aplausos. ¡Aplausos! Alice, muchas gracias por recordarnos que siempre tenemos la facultad de conformar nuestro propio destino. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias. Aplausos, inspirado por historias como la de Alice, mi gobierno trabajó en estrecha colaboración con miembros de ambos partidos para promulgar la ley llamada del primer paso, First Step. Esta ley reformó las leyes de sentencias que habían perjudicado de manera errónea y de forma desproporcionada a la comunidad de afroamericanos. La ley del primer paso da a los criminales no violentos la oportunidad de volver a entrar en la sociedad como ciudadanos respetuosos de la ley y productivos. Y ahora, distintos estados de nuestro país están siguiendo nuestro ejemplo. Estados Unidos es un país que cree en la redención. También tenemos acá esta noche a Matthew Charles de Tennessee. En 1996, cuando tenía 30 años, Matthew fue condenado a 35 años de cárcel por vender drogas y cometer crímenes conexos. En las dos décadas siguientes, completó más de 30 estudios bíblicos, se convirtió en secretario legal y fue mentor de muchos compañeros presos. Ahora, Matthew es la primera persona de ser liberada de la cárcel bajo la ley del primer paso, la ley First Step. Muchas gracias, Matthew. Bienvenido de regreso a casa. Ahora, los republicanos y los demócratas tienen que volver a unir fuerzas para confrontar una crisis nacional urgente. El Congreso tiene todavía solamente 10 días para aprobar una ley que financia nuestro gobierno, proteja nuestra patria y asegure nuestra frontera sur, que es tan peligrosa. Ha llegado el momento de que el Congreso le muestre al mundo que Estados Unidos está comprometido a terminar la inmigración ilegal y dar por terminado con los coyotes, carteles, los corredores de drogas y los tratantes de seres humanos. Deberíamos derribarlos para siempre. ¡Aplausos! En este mismo instante, hay grandes caravanas organizadas que están marchando hacia Estados Unidos. Acabamos de enterarnos de que ciudades mexicanas, para eliminar a los inmigrantes ilícitos de sus comunidades, están obteniendo camiones y autobuses para traerlos a nuestro país en zonas donde hay poca protección fronteriza. Y yo he ordenado a otros 3.750 efectivos militares que vayan a la frontera sur a prepararse para este azote tan que se viene. Esta es una cuestión moral. El estado sin ley de nuestra frontera sur es una amenaza para la seguridad y el bienestar financiero de todos los estadounidenses. Tenemos el deber moral de crear un sistema inmigratorio que proteja las vidas y trabajos de nuestros ciudadanos, lo cual incluye nuestra obligación para con los millones de inmigrantes que viven acá hoy, que siguieron las reglas y respetaron nuestras leyes. Los inmigrantes lícitos enriquecen a nuestra nación y fortalecen nuestra sociedad en infinidad de maneras. Quiero que haya gente que venga a nuestro país en grandes números, en números inéditos, pero tienen que venir en forma lícita. Hoy les pido a ustedes que defiendan a nuestra frontera sur, que es tan peligrosa, en nombre del amor y la devoción para con nuestros conciudadanos y nuestro país. Ninguna cuestión ilustra mejor lo que divide a la clase obrera estadounidense y la clase política estadounidense que la inmigración ilegal. Los políticos y donantes acaudalados bregan por fronteras abiertas, pero ellos viven sus propias vidas detrás de paredes, portones y guardias que los protegen. Y mientras tanto, los estadounidenses trabajadores tienen que pagar el precio por la masiva migración ilícita. Menos empleo, menos salario, escuelas demasiado llenas de alumnos y hospitales también, mayor delito y un sistema de seguro social exhausto. La tolerancia por la inmigración ilícita no es compasión, es sinónimo de crueldad en realidad. Una de cada tres mujeres sufre agresiones sexuales en su largo trayecto hacia el norte. Los contrabandistas usan a niños migrantes como alfiles humanos para explotar a nuestras leyes y obtener acceso a nuestros países. Los tratantes de personas y los tratantes de trabajadoras del sexo aprovechan las grandes áreas abiertas entre nuestros puntos de entrada para contrabandear a jóvenes, niñas y mujeres hacia Estados Unidos y venderlas para que caigan en la prostitución y la esclavitud de días modernos. Decenas de miles de estadounidenses inocentes son matados por drogas letales que atraviesan nuestras fronteras e inundan nuestras ciudades incluidas. Los metanfetaminas, heroína, cocaína y fentanilo. La banda salvaje MS-13 ahora opera en por lo menos 20 estados de este país y sus miembros provienen casi todos del sur de... ...para MS-13 fue llevado en custodia policial por una balacera fatal en una plataforma de subterráneo en Nueva York. Estamos eliminando de este país a estos miembros de bandas en grandes números, pero hasta que aseguremos nuestra frontera volverán a entrar. Año tras año, un sinnúmero de estadounidenses es asesinado por extranjeros que han entrado acá ilícitamente y nadie debería sufrir el dolor terrible que quienes han perdido a sus hijos han tenido que sufrir. Acá con nosotros está Deborah Bissell. Hace solo tres semanas, sus padres, Gerald y Sharon, sufrieron robo en su casa y fueron muertos en su casa de Reno, Nevada. ¿Quién cometió esto? Un extranjero ilícito que había ingresado en forma ilícita. Tenían más de 80 años y les sobreviven cuatro hijos, 11 nietos y 20 bisnietos. Y también con nosotros están la nieta de Gerald y Sharon, Heather, y su bisnieta Madison, a Deborah, Heather Madison. Por favor, pónganse de pie. Hay pocas personas que pueden entender el dolor que ustedes sufren. Gracias y gracias por estar acá y con nosotros. Muchas gracias. Yo nunca olvidaré y lucharé por la memoria de Gerald y Sharon. Porque lo que ellos sufrieron no tendría que volver a pasar nunca más. No debería perderse ni una sola vida estadounidense más porque nuestra nación no logró controlar su frontera sur tan peligrosa. En los últimos dos años nuestros bravos funcionarios de fronteras hicieron 266.000 arrestos de migrantes ilícitos, incluidos los inculpados o condenados por casi 100.000 agresiones, 30.000 delitos sexuales y cerca de 4.000 asesinatos. Hoy tenemos acá con nosotros uno de esos héroes, el agente especial del ICE, Elvin Fernández. Cuando Elvin Fernández era tan solo un niño, él y su familia emigraron legalmente a los Estados Unidos provenientes de la República Dominicana. A los 8 años de edad, Elvin le dijo a su padre que quería convertirse en agente especial. Hoy encabeza las investigaciones en el azote de la trata sexual internacional. Elvin dice, si yo puedo asegurarme de que estas niñas jóvenes obtengan su justicia, yo realmente habré hecho mi trabajo. Gracias a su labor y la de sus extraordinarios colegas, más de 300 mujeres y niñas han sido rescatadas del horror, de esta situación atroz. Y más de 1.500 tratantes sádicos han sido encarcelados. Gracias. 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 Mi gobierno ha remitido al Congreso una propuesta sensata para poner fin a la crisis en nuestra frontera sur, que incluye asistencia humanitaria, más fuerzas del orden, detección de drogas en nuestros puntos de entrada, el cierre de brechas que permiten contrabandear a niños y planes para una nueva barrera física o muralla, para asegurar las vastas áreas que hay entre nuestros puertos de entrada. En el pasado, la mayoría de los aquí presentes votaron por una pared, una muralla, pero esa muralla acertada nunca fue construida y yo la voy a construir. Se trata de una barrera de acero inteligente estratégica a través de la cual se puede ver, no simplemente una pared de concreto. Se desplegará en las áreas identificadas por los agentes fronterizos como las que tienen la mayor necesidad de esto. Y esos agentes les dirán a ustedes que donde se yerguen muros, los cruces ilícitos de la frontera, caen estrepitosamente, bajan muchísimo. San Diego solía tener la mayor cantidad de cruces ilícitos de la frontera en nuestro país y en respuesta se estableció una fuerte muralla de seguridad, barrera poderosa que puso prácticamente fin a los cruces ilícitos. La ciudad fronteriza, El Paso, Texas, tenía niveles muy altos de delincuencia violenta, uno de los índices más altos de delincuencia violenta en todo el país y era considerada una de las ciudades más peligrosas de nuestro país. Ahora, inmediatamente después de... Entonces vamos a colaborar, vamos a llegar a un consenso y llegar a un acuerdo que realmente haga de ese país un lugar seguro. Al trabajar en defensa de la seguridad de nuestro pueblo, debemos asegurar también el crecimiento económico, que ese crecimiento siga rápidamente. Nadie se ha beneficiado más de nuestra economía pujante que las mujeres que han llenado 58% de las vacantes creadas o empleos creados el año pasado. Se supone que no tendrían que haber hecho esto. Muchas gracias, muchas gracias. Todos los estadounidenses pueden enorgullecerse del hecho de que tengamos más mujeres en la fuerza laboral que nunca antes. No se sienten todavía, les va a gustar esa. Y exactamente un siglo después de que el Congreso aprobara la enmienda constitucional dándole a las mujeres el derecho al sufragio, también tenemos a más mujeres sirviendo en el Congreso que nunca antes en la historia. Gracias. ¡U.S.A.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¡UNA! 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 Excelente. Felicidades. Entonces, como parte de nuestro compromiso para mejorar las oportunidades para mujeres en todas partes, Este jueves vamos a lanzar la primera iniciativa a nivel de todo el gobierno que se ocupa del empoderamiento económico de las mujeres en los países en vías de desarrollo para fortalecer aún más el éxito económico increíble en nuestro país. Algo es esencial, el revertir décadas de políticas comerciales horribles, pésimas. Ahora estamos dejando muy claro a China que luego de años de haber atacado nuestras industrias, robando nuestra propiedad intelectual, el robo de empleos americanos y nuestra riqueza, todo esto se ha acabado. Por lo tanto, hemos impuesto aranceles sobre 250.000 millones de dólares de bienes chinos. Ahora el tesoro recibe miles de millones de dólares. No le culpo a China por aprovecharse de nosotros, más bien la culpa la tienen nuestros líderes y representantes por haber permitido que esta burla de nuestras leyes pasara. Yo le tengo mucho respeto al presidente Xi y ahora estamos elaborando un nuevo tratado comercial con China, pero tiene que incluir cambio estructural real para reducir el déficit comercial y crónico para acabar con las prácticas comerciales injustas y proteger los empleos de los estadounidenses. Otro error graso histórico comercial fue la catástrofe conocida como NAFTA. He conocido a las mujeres y hombres de la ciudad de Michigan, del estado de Michigan, Ohio, Pennsylvania, Indiana, New Hampshire, muchos otros estados, cuyos sueños fueron destruidos por la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. Durante años, los políticos le habían prometido que iban a renegociar el tratado para conseguir un tratado mejor. Nunca nadie había tratado de hacerlo hasta ahora. El nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el USMCA, va a reemplazar NAFTA y va a entregar lo prometido a los empleados norteamericanos como nunca antes. Ojalá podamos volver a traer de vuelta los empleos manufactureros a Estados Unidos. Para proteger la propiedad intelectual, asegurarnos de que cada vez más carros tengan la impronta de aquellas palabras lindas. Tres o cuatro palabras lindas hechas en Estados Unidos. Esta noche también les pido que promulguen la Ley de Comercio Recíproco de Estados Unidos para que, en el caso de que otro país imponga un arancel injusto sobre un producto norteamericano, podemos cobrarles el arancel exacto sobre el mismo producto que nos están vendiendo a nosotros. Ambos partidos deben ser capaces de unirse en pro de poder reconstruir la infraestructura de este país que se desmorona. Yo sé que el Congreso está interesado en promulgar una nueva ley de infraestructura. Estoy animado para trabajar con ustedes en la elaboración de una propuesta de ley para aumentar las inversiones en infraestructura, principalmente en aquellas industrias de vanguardia para el futuro. No se trata de una opción. Se hace necesario. La próxima prioridad más importante para mí y para todos nosotros ha de ser bajar el costo de la atención sanitaria y medicamentos con recetas médicas y para proteger a los pacientes con condiciones médicas preexistentes. Como resultado de los esfuerzos emprendidos por mi gobierno en 2018, los precios de los medicamentos sufrieron su rebaja, única rebaja más importante en los últimos 46 años. Pero debemos hacer más. Es inaceptable que los estadounidenses paguen muchísimo más que personas en otros países por los mismos medicamentos a menudo producidos en el mismo lugar. Esto no está bien, es injusto y juntos vamos a pararlo y lo vamos a parar rápido. Estoy pidiendo al Congreso que apruebe legislación que cometa finalmente el problema de los que se aprovechan gratuitamente de nuestro sistema y que finalmente ofrece un sistema transparente de precios a los pacientes médicos en Estados Unidos. Finalmente, también debemos obligar a las farmacéuticas, las aseguradoras y hospitales a que publiquen los precios reales para fomentar la competencia y de esta forma reducir drásticamente los costos. No existe una fuerza en la historia que haya hecho más por sacar adelante la condición humana que la libertad estadounidense. En años recientes hemos logrado grandes avances en la lucha contra el VIH y SIDA. Los avances científicos han colocado al alcance de la mano un sueño antes muy lejano. Mi presupuesto va a pedir a los demócratas republicanos a que asuman el compromiso necesario para eliminar la epidemia del VIH en Estados Unidos dentro de 10 años. La verdad es que hemos logrado mucho. Juntos vamos a acabar con el SIDA en Estados Unidos y más allá. Esta noche también estoy pidiéndoles a ustedes a que se unan a mí en otra lucha. La lucha contra el cáncer infantil es una lucha por la que todos los estadounidenses pueden querer contribuir. Con Melania en el público esta noche está una muchacha muy valiente de 10 años, y es una lucha contra la que todos los estadounidenses. Gracias. 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 Cuando Grace terminó el tratamiento el otoño pasado, sus médicos, enfermeras, la apitorearon, la apitorearon, la quieren mucho, siguen queriéndola, y con lágrimas en sus ojos, cuando ella colocó una ficha en la pared que rezaba último día de quimioterapia. Muchas gracias, Grace. Muchas gracias, Grace. Eres una gran fuente de inspiración para todos los aquí presentes. Muchas gracias. Muchos cánceres infantiles no ven terapias nuevas desde hace décadas. mi presupuesto le pedirá al Congreso 500 millones de dólares en los próximos 10 años para financiar estas investigaciones críticas para salvar vidas y para ayudar a apoyar a los padres y madres que trabajan ha llegado el momento de promulgar una elección escolar para los niños de Estados Unidos. Y también estoy orgulloso de ser el primer presidente en haber incluido en mi presupuesto un plan a nivel de todo el país para licencia paga por razones de familia para que todo nuevo progenitor tenga la oportunidad de fortalecer sus vínculos y relacionarse con su hijo o hija recién nacidos. Y no podría haber mayor contraste a la hermosa imagen de una madre que tiene en sus brazos a su bebé que los despliegues terribles que ha visto nuestra nación en los últimos días. Los legisladores en el estado de Nueva York aclamaron encantados la promulgación de una legislación que permitiría que un bebé sea arrancado del útero de su madre momentos antes de su nacimiento. Se trata de bebés hermosos que nunca tendrán la oportunidad de compartir su amor y sus sueños con el mundo. Y también está el caso del gobernador de Virginia, donde dijo básicamente que ejecutaría un bebé después de su nacimiento y para defender la dignidad de todas las personas. Le pido al Congreso que promueva leyes que prohíban el aborto en etapas avanzadas del embarazo. Niños que ya pueden sentir dolor en la panza de su madre. Trabajemos juntos para establecer una cultura que ame y adore la vida de los inocentes. Y reafirmemos una verdad fundamental. Todos los niños nacidos y aún no nacidos están hechos en la sagrada imagen de Dios. Y la última parte de mi programa es la de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. En los últimos dos años empezamos a reconstruir plenamente las fuerzas armadas de los Estados Unidos con 700 mil millones de dólares el año pasado y 716 mil millones de dólares este año. Y también estamos haciendo que otras naciones paguen su parte justa. Durante años Estados Unidos fue tratado muy injustamente por sus amigos, los miembros de la OTAN. Pero ahora hemos asegurado en el último par de años un aumento de más de 100 mil millones de dólares en el gasto en defensa por parte de nuestros aliados de la OTAN. Y hasta ese momento se decía que esto no lo íbamos a poder lograr. Como parte de nuestro refuerzo militar, Estados Unidos está desarrollando un sistema de misiles de defensa de punta y bajo mi gobierno nunca pediremos disculpas por promover los intereses de este país. Por ejemplo, hace décadas Estados Unidos celebró un tratado con Rusia en virtud del cual acordamos limitar y reducir nuestras capacidades de misiles. Si bien nosotros seguimos el acuerdo y las reglas puntillosamente, Rusia violó repetidamente sus términos. Y esto ya lleva muchos años. Y por eso anuncié que Estados Unidos se está retirando oficialmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio o Tratado INF. Tal vez... No tenemos opción. Tal vez podamos negociar un acuerdo distinto, agregando a China y otros países. O tal vez, tal vez no podemos, en cuyo caso gastaremos e innovaremos mucho más que todos los otros de lejos. Como parte de una diplomacia nueva y audaz, seguimos bregando por la paz en la península coreana. Un esfuerzo histórico. Nuestros rehenes han vuelto a casa. Han terminado las pruebas, se han detenido las pruebas nucleares y no se ha lanzado ningún misil nuclear desde hace más de 15 meses. Si yo no hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos, en este momento pienso que estaríamos librando una gran guerra con Corea del Norte. Queda mucho por hacer, pero mi relación con Kim Jong-un es buena. Y el presidente Kim y yo nos volveremos a reunir los días 27 y 28 de febrero en Vietnam. Hace dos semanas, Estados Unidos reconoció oficialmente el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Estamos al lado del pueblo venezolano en su noble lucha por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han transformado a esa nación de ser la más rica de Estados Unidos en un país que hoy está en un estado de pobreza y desesperanza abyectas. Aquí en Estados Unidos nos alarman los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos fue fundado sobre los postulados de libertad e independencia y no bajo la coerción, el dominio y el control gubernamentales. Nacemos libres y permaneceremos siendo libres. Hoy renovamos nuestra firmeza y decisión de que Estados Unidos nunca será un país socialista. Uno del conjunto de retos más complejos que enfrentamos y que lo llevamos haciendo desde hace muchos años es el del Medio Oriente. Nuestro enfoque está basado en el realismo asentado en principios, no teorías desacreditadas que por décadas no pudieron arrojar avances. Por esta razón, mi gobierno reconoció la verdadera capital de Israel y con orgullo abrió la embajada estadounidense en Jerusalén. Nuestras aguerridas tropas ya llevan luchando en Medio Oriente casi 19 años. En Afganistán e Irak, cerca de 7.000 héroes estadounidenses han ofrendado sus vidas. Más de 52.000 estadounidenses han recibido heridas profundas y hemos gastado más de 7 billones de dólares en la lucha a librar guerras en el Medio Oriente. Como candidato a presidente, me comprometí a emprender un nuevo enfoque. Las grandes naciones no luchan guerras interminables. Cuando yo asumí mi cargo, ISIS controlaba más de 20.000 millas cuadradas en Irak y Siria. Hace tan solo dos años, hoy hemos liberado prácticamente todo ese territorio, librándola de estos monstruos sedientos de sangre. Ahora, conforme trabajamos con nuestros aliados para destruir lo que queda de ISIS, ha llegado el tiempo de dar a nuestros bravos guerreros en Siria una cálida bienvenida a nuestro país. Y también he acelerado nuestras negociaciones para llegar, de ser posible, un arreglo político en Afganistán. El lado contrario también está muy feliz de estar negociando. Nuestras tropas han luchado con un valor sin igual. Y gracias a su bravura, ahora podemos ir en pos de una posible solución política a este conflicto tan prolongado y sangriento. En Afganistán, mi gobierno está celebrando conversaciones constructivas con distintos grupos afganos, incluidos los talibanes. Y conforme avancemos en estas negociaciones, podremos reducir la presencia de nuestras tropas y centrarnos en el contraterrorismo. Y nos centraremos en el contraterrorismo. No sabemos si lograremos un acuerdo, pero sabemos que al cabo de dos décadas de guerra ha llegado el momento de, por lo menos, tratar de lograr la paz. Y el otro lado, la otra parte también quisiera hacer lo mismo. Ha llegado el momento. Sobre todo, tantos nuestros amigos como nuestros enemigos nunca deben dudar del poder y la voluntad de la nación de defender a nuestro pueblo. Hace 18 años, terroristas violentos atacaron al USS Cole. Y el mes pasado, fuerzas estadounidenses mataron a uno de los líderes de ese ataque a ese barco. Nos sentimos honrados que esté con nosotros esta noche Tom Weaverly, cuyo hijo, el marinero Craig Weaverly, fue uno de los 17 marineros a los que trágicamente perdimos. Tom, nos comprometemos a siempre recordar a los héroes del USS Cole. Gracias. Mi gobierno ha tomado acciones excesivas para confrontar el país que más patrocina el terror en el mundo, el régimen radical en Irán. Es un régimen radical. Hacen cosas muy malas. Para asegurarnos de que esa dictadura corrupta nunca adquiera armas nucleares, yo retiré a los Estados Unidos del tratado nuclear desastroso con Irán. Y el otoño pasado instituimos las sanciones más severas jamás impuestas por nuestro país a otro país. No vamos a apartar nuestros ojos de un régimen que canta y proclama la muerte a Estados Unidos amenazando como intergenocido contra el pueblo judío. Nunca debemos hacer caso omiso del veneno del antisemitismo o a aquellos que esparcen esa creencia horrible. Con una sola voz debemos rechazar ese odio donde quiera que ocurra. Hace un par de meses 11 judíoamericanos fueron asesinados de forma viciosa, agresiva en un ataque de antisemitismo en una sinagoga a lo largo de la vida en Pittsburgh. El agente del grupo SWAT Timothy Mattson se abalanzó hacia el tiroteo y él pudo disparar un par de veces al homicida. Él se sometió al 12º intermisión quirúrgica y a pesar de eso él ha hecho el viaje para estar con nosotros esta noche. Agente Mattson, por favor. Gracias. ¡Aplausos! 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 Eso no lo harían por mí, Judah. Judah cuenta que todavía recuerda el momento exacto, hace casi 75 años, luego de 10 meses en un campo de concentración, cuando él y su familia fueron subidos a un tren y se les dijo que iban a otro campo. De repente, rachinó el tren y se detuvo y apareció un soldado y la familia de Judah se preparaba por lo peor. Y su padre entonces gritó con alegría. ¡Son los estadounidenses! ¡Son los estadounidenses! Un segundo superviviente del holocausto, quien se encuentra aquí esta noche, Joshua Kaufman, fue prisionero en Dachau, el campo de concentración de Dachau. Él se acuerda de haber visto a través de un agujero en la pared cómo llegaron soldados norteamericanos subidos en tanques. Él recuerda que los soldados americanos eran prueba de que Dios existe y ellos habían bajado del cielo. Y yo empecé esta noche honrando a tres soldados quienes lucharon el día de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era Hermann Zeitschik. Pero la historia de Hermann tenía más. Un año después de haber subido a las playas de Normandía, Hermann era uno de los soldados americanos quien ayudó a liberar a Dachau. ¡Gracias! ¡Gracias! Él fue uno de los estadounidenses que ayudaron a rescatar a Joshua de ese infierno sobre la tierra. ¡Gracias 75 años después, Hermann y Joshua están juntos esta noche en la galería, sentados lado a lado, aquí, en el hogar de la libertad estadounidense. Hermann y Joshua, su presencia aquí esta noche, es algo que nos honra y se lo agradecemos muchísimo. ¡Gracias! 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 Cuando los soldados estadounidenses emprendieron su travesía del Canal de la Mancha bajo el cielo oscuro en las primeras horas del día de 1944, eran jóvenes de 18 y 19 años que se abalanzaron, abalanzaban en barcos en dirección a una batalla decisiva en la historia de esa guerra. No sabían si habrían de sobrevivir a esa hora, a esa guerra, pero sabían que Estados Unidos tenía que ganar su causa. Era la de esta nación y la de generaciones que estaban por nacer. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron por Estados Unidos, lo hicieron por nosotros. Todo lo que ha venido después, desde nuestro triunfo sobre el comunismo, los grandes saltos de ciencia y descubrimiento, nuestro progreso sin rival hacia la igualdad de la justicia. Todo esto es posible debido a la sangre, las lágrimas, la valentía y la visión de los ciudadanos norteamericanos que nos antecedieron. Piensen en este Capitolio, en esta Cámara, donde los legisladores de antaño votaron para eliminar o abolir la esclavitud, para construir el ferrocarril y las carreteras, para derrotar el fascismo, para garantizar los derechos civiles y para enfrentar a los imperios del mal. Hoy, esta noche, tenemos a legisladores de toda esa república magnífica. Han venido de la costa rocosa del estado de Maine, de los picos volcánicos de Hawái, de los bosques nevados de Wisconsin, de los desiertos rojos de Arizona, de las granjas verdes de Kentucky, de las playas doradas de California. Juntos representamos al país más extraordinario de toda la historia. ¿Qué es lo que haremos con este momento? ¿Cómo nos recordarán? Yo pido a las mujeres y hombres de este Congreso o vean las oportunidades que se presentan ante nosotros. Nuestros más importantes logros quedan por delante todavía. Los viajes más importantes, emocionantes, nos esperan todavía. Nuestras mayores victorias quedan por ganarse. No hemos empezado a soñar siquiera. Debemos escoger, decidir si nos definen nuestras diferencias o si osamos superar las diferencias. Debemos escoger si habremos de malgastar nuestro legado o si vamos a declarar con orgullo que somos ciudadanos. Hacemos lo increíble, desafiamos lo imposible, conquistamos lo desconocido. Este es el momento para encender nuevamente la imaginación estadounidense. Es el momento para buscar la cumbre más alta y fijar nuestra vista sobre la estrella más brillante. Este es el momento para calentar nuevamente los vínculos de amor y lealtad que nos vinculan como ciudadanos, como vecinos, como patriotas. Este es nuestro futuro, nuestro destino y es nuestra elección. Y yo pido que ustedes opten, escojan la grandeza. No importan las dificultades que enfrentamos, los desafíos que habremos de enfrentar. Debemos avanzar juntos. Debemos colocar primero a Estados Unidos nuestros corazones, mantener viva la libertad de nuestras almas y debemos siempre tener fe en el destino de Estados Unidos. Que una nación bajo Dios ha de ser la esperanza y la promesa y la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga América. Buenas noches. Gracias. 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 Amigos, finaliza el discurso del Estado, de la Unión del Presidente Donald Trump. Bueno, gente, estuvimos rato tomando notas acá. Sí, yo lo vi muy bien. Hasta que llegó el momento estelar para los venezolanos. El Presidente dijo con nombre y apellido, Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Yo creo que sentenció a Nicolás Maduro. Sentenció. Este no es un tema de cuánto tiempo va a tomar, que si lo vamos a hacer de tal manera, que si va a ser pacífico con intervención o no. Y si tomamos en cuenta lo que pasa es que la dinámica no nos permitió comentar la entrevista de Carla. Así es. El comentario, lo que le dijo Marco Rubio, Diosdado Cabello no tiene escapatoria. No tiene escapatoria. Tiene que pagar. O sea, quizás esa es una de las explicaciones de por qué no ha terminado de quebrarse el poder en Venezuela. Porque Diosdado, y más de un Diosdado que hay por ahí en el camino, dirá, bueno, es que yo no tengo salvación, yo no tengo cómo negociar, yo no tengo poder de mantener mi cultura. Y probablemente Nicolás sea un preso de ellos. O sea, tú no te entregas. Tú no entregas al gobierno. Probablemente. Pero es que también Nicolás, si tiene algún elemento de coherencia, dice, ¿cuánta gente no ha mandado a matar a Nicolás? Bueno, pero Mike Pento le dijo, usted decide, usted se puede ya pasar una temporada. Le están dando un salavida. Sí. Le están dando un salavida. Estamos dispuestos a hacernos. O para Guantánamo. Ahora, hay que seguirle la pista a los tweets que ha publicado el senador Marco Rubio, que ya están, y durante la entrevista con Carlos lo hizo, directamente a Vladimir Padrino. Dándole la oportunidad a Vladimir Padrino de que tome una decisión. Porque si no, te vas a hundir con ellos. Ya va a pasar lo de Diosdado, no tiene vuelta atrás. Tenemos que estar muy pendientes porque ya viene la respuesta del Partido Demócrata, donde vienen algunas frases que ya nos han hecho llegar, palabras más, palabras menos. ¿Cómo puede ser entonces que un Estado de nuestra joven y rica y fuerte nación se haya convertido en un desorden, en tensión y hostilidad? Palabras más, palabras menos. Le dicen, el muro en la frontera no es la única barrera que trata esta administración de construir. Pero pareciera que es el punto central de la crítica a Donald Trump. Porque Donald Trump es un hombre de televisión. Y es un hombre de espectáculo. Y toda la puesta en escena de lo que ha ocurrido esta noche estuvo fríamente calculada. Totalmente calculada. Tocó temas que son sensibles y de interés de las diferentes comunidades que hacen vida en este país. tocó el tema de la justicia social con dos afrodescendientes. Dos personas que estaban condenadas a prisión por delitos cometidos. Una de ellas, una dama, a cadena perpetua. Y le dijo, después de 22 años, yo le doy la oportunidad de que se reinserte en la vida. No eran personas blancas. O sea, es como que, a ustedes me acusan a mí de racista. Y lo que tú decías, mientras iniciaba el discurso, él hizo referencia al 6 de junio de 1944, al día de 75 años de la liberación de Europa, después de los 50 años de la llegada a la Luna que se conmemora ahora en el mes de junio. ¿Qué estaba diciendo? Esta era la América grande que teníamos. Y de allí, su famoso eslogan, hagamos a América grande otra vez. Y no solamente eso, Carlos. Inmediatamente después, muestra los logros de grandeza en materia económica de su gestión. Así es. Por eso que yo digo que fue una puesta en escena fríamente calculada por parte de Donald Trump. Él, evidentemente, para su lado, cada uno de los temas que trata. Y entre eso, el de la frontera sur. Pero, más allá de ese capítulo en particular, en la queja de los demócratas, o en la respuesta de los demócratas... La respuesta que la va a hacer el fiscal estatal de California, Javier Becerra, yo, si es posible, señor director, mientras conversamos, Chente y yo, mantenga usted las imágenes de lo que está ocurriendo allí en la sala de plenaria del Congreso de los Estados Unidos, si todavía tenemos la señal, porque nos informan desde la Voz de América que en minutos, en pocos minutos, estará el fiscal estatal de California, Javier Becerra, quien tendrá a cargo la respuesta en español. Y uno de los aspectos importantes que yo vi, Carlos, y rápidamente, porque va a continuar la... Sí, ya acaba la presidenta de la Cámara, está dando por cerrada la sesión. Cuando Donald Trump, después de mostrar sus logros y decir que somos grandes, esto no se puede arruinar, esto no se puede acabar con investigaciones ridículas. Con investigaciones partidarias ridículas. Exacto. Así lo dijo bien, bien, claro. Directamente al impeachment, a la posibilidad del impeachment contra él. Ahora, el presidente Donald Trump manejó temas en los que era imposible no estar de acuerdo. Habló de los precios de las medicinas, habló del sistema de salud, habló de que se mantuvo el Obama-Kerk, quitando la penalidad para aquellos que no se inscribieran y también, pues, allí el enfrentamiento sobre el tema del aborto. Y cuando habló de la migración, Carlos dijo, aquí ha aumentado el empleo para los inmigrantes. Y habló de afroamericanos, de hispanoamericanos y de asiáticos americanos. Y hizo hincapié en el sentido de que aquí los inmigrantes que vienen bien tienen oportunidad. O sea, es lo que se está centrando es la migración ilícita. Y la denominó todas las veces como inmigración ilícita. Cuando uno revisa las cuentas de Twitter que más se mueven cuando ocurre esto, pero por supuesto hay periodistas, hay cadenas que se le oponen al presidente Trump y de alguna manera ya iban poco a poco desmembrando el discurso cuando se fue a la parte de la política internacional. No la política comercial, que habló de China, los aranceles, el tema del registro. La del músculo. La del músculo, dijo. Con Rusia se acabó la tolerancia en el tema de las armas nucleares que fue lo que se logró con el presidente Reagan. Entonces dicen... Y Carlos, y disculpa que te voy a agregar, estaba visualmente todo diseñado que cuando él habló de ese tema, ¿a quién poncharon? A Pompeo, que era el que había hecho, el que dirigía la seguridad o el espionaje en Estados Unidos. Ajá. Luego no habla Corea del Norte. Dice, tengo una buena relación con el presidente Kim Jong-un, nos vamos a volver a encontrar 27 y 28 de febrero en Vietnam. Y la tercera referencia a políticas internacionales, hace dos semanas reconocimos al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y habló de la conducta cruel de Nicolás Maduro, no dijo el presidente Maduro. Y además señaló, quieren meternos en el socialismo en los Estados Unidos y nunca va a ser socialista y enfocan a Bernie Sanders. A Bernie Sanders, que fue el único que lo aplaudió. Bernie Sanders estaba que se lo tragaba a la silla. Y obviamente, cuando un presidente de los Estados Unidos, que le quedan dos años de mandato, que sabemos la situación que se está viviendo hoy día con relación a Venezuela y la postura de esta nación con relación a Venezuela y dice no queremos socialismo en Estados Unidos. Sabemos y entendemos directamente el mensaje que está enviando Donald Trump. Porque, Carlos, si tú te pones a ver y uno lo analiza en frío, Venezuela es una colonia cubana. Ok. Siempre fue un objetivo de Fidel Castro. En los 60 intentó invadirla por las armas. Fracasó. Se le presenta la oportunidad de un colono como Hugo Chávez y le entregó el país. Ok. Pero a través de Hugo Chávez, Cuba fue colonizando parte de América. Se metió en Argentina, se metió en Bolivia, se metió en Ecuador, en Brasil, en Centroamérica. Regresó a Nicaragua. Algunos países se lo lograron sacudir. Pero, ¿cuál es el fin último del comunismo cubano? Llegar y penetrar en los Estados Unidos. Y eso lo están leyendo Donald Trump y por eso es que dice aquí no van a llegar. Aquí no van a entrar. Nos dicen que en minuto y medio estaría por producirse la respuesta del fiscal estatal de California, Javier Becerra, quien es el encargado de hacer la lectura en español de la respuesta al discurso del presidente Donald Trump. Repetimos, va a ser una respuesta básicamente centrada en el tema del muro. En el tema del muro porque el presidente dijo 10 días 10 días. Está empezando, vamos a ver, vamos a conectar, ahí está, fiscal estatal, Javier Becerra. CK McClatchy High School en la ciudad de Sacramento, la capital del estado de California. Me encuentro aquí con futuros líderes de nuestro país, estudiantes de la McClatchy, donde yo también estudié, pero hace como cuatro décadas. Yo soy hijo de inmigrantes trabajadores y el primero en mi familia que pudo caminar por las puertas de la universidad y por las puertas de la oportunidad. Mis padres empezaron su vida aquí por la misma razón que viene mucha gente a este país, para trabajar duro y darles a sus hijos una vida mejor. Al salir de Guadalajara, Jalisco, México, trajeron con ellos su fe y no mucho más. Confiaban en la promesa de este país de que todos aquellos que se esfuerzan y cumplen con las reglas se han ganado la oportunidad de salir adelante. Sé que soy producto de los que lucharon por abrir esas puertas de oportunidad. El optimismo caracteriza las olas de inmigrantes que han llegado aquí corre en mi sangre. Y si el Estado de nuestra nación se puede caracterizar como fuerte es porque gente como mis padres y los suyos ciudadanos o migrantes construyeron este país. Durante 24 años de servicio como congresista en Washington, yo conocí mucho de nuestro gran país y trabajé con tres presidentes diferentes. Y ahora, como fiscal general, defendiendo y abogando por los derechos de millones de americanos aquí en California y por extensión en todos los Estados Unidos. Permítanme una observación obvia. No hay otro país como los Estados Unidos. El mundo nos necesita fuerte y listo. El mundo nos busca como líder y socio. si se cae América, todo el mundo se lastima. El estado de nuestro país decide destinos. ¿Cómo puede ser entonces que el estado de nuestra joven, rica y fuerte nación ahora es desorden, tensión, hostilidad? ¿Cómo puede ser que lo que defina el estado de nuestro país en el año 2019 es el cierre de gobierno a manos del presidente Trump? Y no solo una vez, pero quizás una segunda vez en las próximas semanas. ¿Quién pudiera creer que el estado de nuestra unión sea impulsada por una obsesión extravagante del presidente Trump de construir un muro en la frontera que ni los expertos quieren? El presidente ya ni repite su promesa de que México pagaría los miles de millones de dólares que cuesta este muro. ¿Y si todo eso no fuera suficiente para preocuparnos? ¿Cómo se explica que nuestra nación vive bajo una intensa investigación sobre la interferencia rusa en nuestras elecciones presidenciales del 2016 y sobre el papel que jugó el presidente Trump? Criminalidad, conspiración, obstrucción de justicia, todas esas sombras oscuras siguen a Donald Trump y a su administración. No es sorpresa que la mayoría del pueblo aquí en los Estados Unidos piensa que el país camina en la dirección equivocada. y que cuatro de cada diez americanos creen que este es el peor gobierno que han visto en su vida. Esta noche era para convencernos que de ahora en adelante paraba el engaño y la disfunción y que empezaba la cooperación. Lo que escuchamos fue el cansado refrán de construir muros. Si el presidente Trump quisiera avanzar en serio una reforma migratoria integral incluyendo la seguridad fronteriza, los demócratas estamos y hemos estado listos. Pero cerrar nuestro gobierno y dejar sin empleo o pago a cientos de miles de trabajadores no es la manera de hacerlo. Y la idea de declarar un estado de emergencia en la frontera cuando uno no existe para justificar robar fondos que le pertenecen a los desamparados de los incendios, inundaciones y huracanes para pagar por el muro no solo es inmoral, es ilegal. estamos listos para rechazar esta propuesta insensata en la corte en el momento que toque la tierra. El muro en la frontera no es la única barrera que los estamos viendo de esta administración que trata de construir. Ellos también ponen un muro entre usted y su médico dictando cuáles servicios pueden recibir. Por eso mis colegas y yo defendemos en la corte a personas como Elizabeth del estado de la Florida. Teniendo cobertura de salud, eso le dejó a ella terminar sus estudios universitarios y aseguró que su marido tuviera cobertura para poder vencer el cáncer. Y ahora Elizabeth es abogada. también la administración del presidente Trump cuando ellos construyen un muro entre usted y las urnas de votación. Pero aquí tengo noticias. Fracasaron. En las elecciones de noviembre, latinos, especialmente los jóvenes, salieron a votar en números históricos. Gracias. ¿Qué más? Ellos ponen un muro entre nuestros veteranos y sus servicios médicos. Ellos están listos de malgastar millones de dólares para un muro fronterizo en vez de ayudarles a nuestros veteranos que se enfrentan demasiadas demoras en los hospitales. Y ellos también construyen también un muro entre padres y hijos al meter a niños en jaulas que los separan de sus padres. Amigos, créanmelo, podemos tumbar muros y abrir puertas con nuestras manos. Es más, ya lo hicimos. ¿No me lo creen? Con sus votos en noviembre pasado, ustedes cambiaron la composición del Congreso. Los votos de los congresistas con quienes contaba el presidente ya no los tiene. Ahora, él tiene que aprender lo que es gobernar en una democracia. Ya no puede ignorar a los demócratas y por eso no tiene su muro. Su voto en noviembre cambió los votos en el Congreso y eso ha cambiado la política de nuestra nación. ahora que ven su poder están listos para abrir nuevas puertas. ¿No les parece que ya es ahora de que nosotros y nuestro gobierno construyemos escuelas no muros? Entonces, prepárense. Esas manos pueden cambiar mucho. Esas manos pueden cambiar con la próxima votación. Nuestro sistema demócrata premia a la participación de todos y con 66,000 ciudadanos latinos cumpliendo 18 años de edad, la edad de votación cada mes, tenemos muchas manos que premiar. Imagínense si tuviéramos el poder de decidir la agenda política de esta nación. Mejores escuelas, un cuidado médico para su familia que los políticos no le pueden quitar, sueldos con beneficios y protecciones en el empleo, mejores leyes para proteger nuestras familias y nuestra policía del violento uso de las armas del fuego, protección permanente para los soñadores, los dreamers, leyes que protegen el agua que tomamos y el aire que respiramos, check, y una reforma migratoria integral para reparar el sistema roto, check, check, check. Esta no es la agenda que presentó el presidente, pero estas son las soluciones que abren puertas de la oportunidad. En las cortes o en el Congreso o en las urnas de la votación tenemos que luchar por nuestra agenda. Por eso es que yo he luchado como fiscal general en la corte contra la administración del presidente Trump y estamos ganando. En proteger el programa de DACA luchamos y ganamos para los 700 mil jóvenes. En proteger el programa de salud Obamacare somos los protagonistas más de cuatro millones de latinos dependen en el Obamacare para su seguro médico. En proteger los estudiantes universitarios contra préstamos fraudulentos luchamos y ganamos por miles de ellos. Hace dos semanas mis padres celebraron 66 años de matrimonio. Empezaron su vida juntos con solo su fe. Todavía recuerdan los días cuando no podían cruzar las puertas de restaurantes debido a los letreros que les decían los perros o mexicanos no permitidos. Con los años han recibido los premios de su labor y dedicación a su familia. No hay duda de que el estado de la unión de María Teresa y Manuel Becerra es fuerte y sólido. Y si les preguntamos a ellos mis padres cuál es el estado de nuestra nación estoy seguro que pintarían una imagen más real que lo que nos presentó el presidente Trump esta noche. Ellos saben lo que significa trabajar duro y respetar las reglas. Y bien que saben que para mantenernos fuertes como pueblo unido hay que trabajar juntos y mantener abiertas esas pesadas puertas para que todos nuestros hijos como los estudiantes de CK McClatchy puedan cruzar y conocer la oportunidad. Ya sea con marchas en las calles o marchas a las urnas de votación con luchas en la corte o a través del congreso haremos lo que se necesita para asegurar una unión nacional fuerte y vibrante. Amigos, con fe y la fuerza de nuestra labor y respetando las diversas contribuciones del pueblo americano, los Estados Unidos seguirá siendo el dueño del sueño americano. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Bueno, también estuvo muy bien hilvanada la respuesta. Bien estructuradita la respuesta. Los dos están haciendo campaña. Ahora, chico, tú te pones a revisar la situación y tú dices, no se merece un punto ninguno de los dos si centran la política de este país en un muro, en una pared. Y si arriesgan el trabajo y el sostén de muchos hogares, por una terquedad de que yo no te doy para el muro o si tú no me das para el muro no... Cierro el gobierno. Bueno, ha tenido repercusión nuestra transmisión. Por supuesto, qué más repercusión que lo que dice el departamento de prensa del senador Marco Rubio junto a Carlos Vecchio hablamos con Carla Angola de EBTV Miami sobre la importancia del SOTU y del momento histórico que goza la administración del presidente provisional Juan Guaidó Estamos Unidos Venezuela Bravo, 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 bravo por Carla y por esta transmisión. Todo el equipo de EBTV no tiene más que agradecerles amigos su sintonía en esta transmisión especial del discurso del Estado de la Unión histórica también para Venezuela. José Vicente Antonetti que va a estar con ustedes en las próximas noches mientras Carla regresa en el espacio a lo buenas noches. A lo mejor Carla regresa con nuevo presidente con nuevo gobierno a lo mejor quien quita y yo les espero mañana bien temprano a las 7 y 30 de la mañana en la mañana más informativa de la televisión en nombre de todo el equipo de EBTV que tengan excelente noche pausa para el comienzo de nuestro noticiero estelar nosotros le decimos hasta mañana feliz noche este programa fue presentado por Ocean Bank con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida el arabito comida árabe tradicional aramazonas motors tu primer carro en los estados unidos cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón en Spa están ubicados en el 3470 del Northwest 82 avenida Miami Florida 33122 y